¡Ey! ¡Mira! ¡Esto te gustará! ¡Búscala! ¿Qué? ¡Oh cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Mira lo que tienes ahí. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¡Ay, no! Terrence, cuando yo repartí el polvillo de hada, tenía que volar a través de la nieve sobre las colinas con cincuenta pizcas de polvillo en mi espalda y... ¡Hola, hada Gary! Por favor, permanezcan sentados y mantengan manos, brazos y alas dentro del vehículo en todo momento. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! No soy un hada de la luz. Se supone que soy la más brillante. ¿Pero alguien sigue mi consejo por una vez? ¡No! Pero dime, ¿cuántas veces la tierra de las hadas debe enfrentar un desastre antes de que me pongan a cargo? ¡No! Pero aunque Terrence luego dijo que Tink nunca explotó, todavía no la he visto en ningún lado. Y encontré esto esparcido afuera de su casa. Empiezo a preocuparme. Si quieres, piénsalo. Los narcisos se ven hermosos con luces rubias y lucirían absolutamente magníficos en ti también. A remojar. Por favor. Cada cetro es único. Unos fueron hechos por hadas de los animales, otros por hadas de la luz. ¡No!